Dolores está por cumplir 201 años, los Cali están por cumplir 21 años. Esta banda fue formada el 24 de agosto de 1997, les va muy bien en nuestro país, les va extraordinariamente bien en México, están ya sonando en todo el continente y vienen a ofrecer un espectáculo que es magnífico para toda la familia. Arriba las banderas, arriba los corazones, atenta la mirada y él disfrute, porque este es un show que tiene que ver con los circenses, aquí están de repaso las canciones de todos sus discos, el nombre del primer disco me identifica, se llamaba Yernos Perfectos, a vos también, ¿no? Una maravilla. Señoras y señores, vamos con fe, vamos con energía, se pasa el frío porque aquí comienza el show más feliz del mundo, ¡bienvenidos a Dolores, los Caligari! 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 Aquella vez, éramos diez, ahora somos unos cuatro. ¡Tenga cuidado, tenga cuidado, porque nos tenemos rodeados! ¡Bienvenidos a Dolores, los Caligari! ¡Bienvenidos a Dolores, los Caligari! ¡Suscríbete al Dolores, los Caligari! ¡No se confía en el decino de los Caligari! ¡No se confía en el decino de los Caligari! Somos falsas o no ponemos la madera No somos muchos, no somos pocos, pero estamos todos locos No somos muchos, no somos pocos, pero estamos todos locos No somos muchos, no somos pocos, pero estamos todos locos Arriba esa palma, 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 que se vaya frío, vamos arriba a la palma, donores, feliz cumpleaños, Johnny, Johnny. Arriba esa palma. Arriba esa palma. ¿Por qué me traicionaste causándote dolor? ¿Cómo te convertiste un alma sin amor? Si yo tení la mejor parte de mi vida, no sé bravo, sé cariño en alegría, pero franquista y sencillante y tú, que sí, tú, sé marcito. Arriba esa palma. 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 Y canté para tus frijoles, yo fui el nuevo que te hizo los goles Y canté para tu hija, y me gustó el suelo así de mi lado Todos los días de cada mañana, yo te llevé el desayuno a la cama Con el cuchillo más fuerte que tenía, me hiciste tequila que no va a cerrar ¡Uh! ¡Uh! Ese casi, mirá, casi se va... Bueno, buenas tardes para todos, ¿cómo andan? Es la primera vez que estamos acá en Dolores, buenas tardes Dolores ¡Qué calorón que tienen, ¿no? Tenemos ganas de tocar ayer, pero se vio todo el día, tuvimos que quedarnos acá Estuvimos dando vueltas por la ciudad, es hermosa Después estuvimos comiendo ahí en el... ¿dónde es que estuvimos comiendo? Que también nos dieron de comer muy bien La Dolosa La Dolosa, exacto, así era la clave de interés Bueno, tiene que haber bailado cuarteto, nosotros somos de Córdoba Balarme es el primer cuartetazo, entonces, dice ¡Eso! Arriba la palma que esto recién empieza ¡Bienvenidos! ¡Buenas noches! Y de Córdoba, Argentina Para todos ustedes ¡Los! ¡Buenas noches! 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 En un baile sambicente todos los negros estaban calientes con un cuatro El negro cara de Pimpa, el más picante para el levante se acercó Le dijo, ven y grito de grande y fuerte de bici, no vamos a bailar Y en medio de los podazos, los empujones y los patadones partieron ya Y después del quinto tema, empezó el besoteo, cómate que viene, cómate que va Bainaron toda la noche, la mar en noche, un besito mío, yo no se va ¡Uy, uy, uy, uy! La rocha de calentura que se censuraba un suspiro de expresar Y ante tamaño deseo, viendo que la gente miraba feo que era mamá Le dijo, mira gringuita, yo me juro el sudo, vamos a lo oscuro y seguimos allá Y si, si quiera, el que no aplaude es un aburrido viejo ¡Dice todo el mundo las palmas! La gringuita estaba muy fuerte en la unidad de índigar de píl para nada más Una mirada salvaje con un tatuaje equipo del Pumbo, es el más allá Con un pan de rositos metálicos que revelaba acá que yo Y los farolipos rojos, que mirá esto, a cuatro manos el trombón, mirá ¡Sí! Y el disco tenía experiencia, el disco gringas ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Oh, oh, oh! Le dio un beso apasionado, me dio su mano, cariño Vení, Marco, Marco, acá No me deje sola, voy como dice fuerte Aquella ferocesión de testosterona En que las hormonas formaron parte Del bello arte, del beso al cuello Le puso el sello que aquella noche Después del coche todo iba a ser Quiero que le brindemos un fuerte aplauso A nuestro percusionista que ha venido con la novia Y va a bailar para toda la gente De Dolores ¿Dónde está el gris de Dolores? ¡Saltando que hace frío! ¡Arriba, arriba, arriba, arriba! ¡Saltando que hace frío! ¡Vamos! Es la primera vez que estamos sacando a Dolores Con todos ustedes Esperámonos en algún día Vamos a hacer una foto Para el Facebook, para el Instagram de los Caligari ¡Legónden las manos quién tiene Facebook, quién tiene Instagram! Después se buscan, se etiquetan Vamos a hacer una foto con toda la gente de Dolores Arriba la mano, si no, no se ven en la foto Arriba, 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 arriba ¡Arriba! Eso, después se buscan en el Facebook, en el Instagram ¡Hagan la foto! ¡Sombrían y saluden, chicos! ¡La mano arriba! ¡Foto, foto! ¡Foto, foto, foto! ¡Foto, foto, foto! ¡Foto, foto, foto! ¡Foto, foto, foto! ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Dolores! ¡De este lado, de este lado! ¡Faro de este lado! ¡Bien! El ingeniero, muy bien, el ingeniero, ahí lo ponemos. En hace ahora, mirá. Va a bailar el baterista, generalmente no se lo ve mucho en el recital Caliguris. Se lo voy a dedicar al hermano de mi madrina que está acá. Muy bien, señor. Fuerte de aplauso para Eduardo Pardo, Yayo, fuerte de aplauso. Pariente mío. Y mío también, yo mi hermano, hizo parpado para eso. Vas a bailar y dice... ¡Arriba la palma en todo el mundo! ¡Arriba la palma en todo el mundo! Ya pasó de moda y no lo va a sacar todavía. ¡Segaselo a nadie! Llegaron a la casa, un chaniel fue derecho a darse una ducha para romperla. Señor Dani Pérez, osa, fuera en la tira o jugación de ellos, va a costar. Y el trigo de la peli, que el trigo de la peli, que el trigo de la peli, que el trigo de la peli, ya te lo tengo para empezar. Y en el momento de con su amor... ¡Pero qué es lo que pasó, valores! Nadie es perfecto, todo lo que sube. Y el que no hace palmas es un amarrado. ¡Aplaudimos, palmas! Nadie es perfecto, nadie es perfecto. Nadie es perfecto, nadie es perfecto. Nadie es perfecto, nadie es perfecto. ¡Gracias! 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 Bueno, un homenaje Si hay ricoteros esta noche hay gente que luta a los redonditos de ricota, cabrón Bueno, ¿qué hubiera pasado si los redonditos hubieran nacido en Córdoba? ¿No van a buscar una vez? ¿Alguien de alguna vez? ¿Se imaginó una locación? Más o menos, más o menos, más o menos, así a la patina Godoy que ha venido, está venido a estar después ¡Gracias! ¡Gracias! El único que no es cordobés de los caligaris Nació... Hace unos días vino de Cuba pero él nació en República Dominicana ¡Odió al chico! ¡Ja, ja, ja! El único hermano de Romero de Salernos ¡Ves, ves, 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 ves! ¡Vecino de Maluma! ¡Ja, ja, ja! ¡Cerno de Sergio Davis! ¡Ja, ja, ja! En las cojas, en las tumbadoras en el bambó, en el fernet con todos ustedes para el mandigo Ezequiel del corazón de Jesús ¡Monsilla! ¡Ya, ja, ja, ja! ¡Hey! ¡Hey, hey, hey! ¡Hey, hey, hey, hey! ¡Hey! ¡Hey, hey! Quería evitar el amor y la vida a color de rosa Poder gozar el corazón y poder hablar de otra cosa Quería evitar la pasión de esos paisajes que se pintan Cuando la obsesión es deseo que andera por una imagen femenina Pero da la casualidad, mis alteraciones yo ya las tengo Por eso tantas sensaciones que tengo en el pecho No la dan, no puedo, vos sos esa simple razón Por la que voy a sonreír, por la que levanto la vista De verlo en el cielo, aunque esté todo bien Aunque esté todo bien Ya me rendí, porque aunque lo busquen y lo busquen No puedo creer que vos, no existe algo que no me guste El sábado que te besé, te hubieras tenido hasta el lunes No supe que inventar para que no se vaya de mis manos tu perfume Ya ves, ya ves, no me quiero confiar No voy a evitar el amor Ni siquiera consigo pensar en algo que no tenga que ver con vos No sos esa simple razón No sos esa simple razón Por la que voy a sonreír, por la que levanto la vista De verlo en el cielo, aunque esté todo bien No sos esa simple razón No sos esa simple razón Porque siempre quiero volver Para agradecerte porque ayer me dolió Me dejó de doler 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 Para agradecerle porque yo siempre había dejado de doner Me dejó de doner Me dejó de doner Me dejó de doner Me dejó de doner Más arriba de toda la gente Quiero escuchar cómo anda el ánimo de la gente de Dolores esta tarde Hasta hace un ratito llovía, caía piedra Faltaba que erupcionara un volcán nomás Pero ahora ha salido el sol ¡Dale, Dolores! Y todo el mundo con los brazos en el aire ¡Eh! 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 Con muchísimo cariño para toda la familia Es especial para la familia Para la chica de la vida de Canearis Y a venido Y a los nuevos caminatos también ¡Eh! Y ahora sí, no me parece que no me hagas Y así ya se desplorinar Y ya tiene la vida que escribe Un case de canto, dime que no paro de escuchar No se muestra ni aquí, no es tu peligro Tengo mucho bueno dentro de mi casa Y si me viste hasta el extranjero Tengo guardado un suspiro, pues si te vuelvo a encontrar Y me abro el dinero, te voy a acabar A ver si me va Si te sueltas, me llevo a la casa Y es que el amor nunca pasa de moda Y no veo la hora de que volverte a besar Y es que el amor nunca pasa de moda Y no veo la hora de que volverte a besar Quiero que le demos un fuerte aplauso Al nuevo integrante de los Caligaris Que va a subir al escenario Para el este de toda la familia Dolorense Aquí tenemos un joven que nació en Dolores Seguramente todos lo conocen Quiero que le demos un fuerte aplauso Fuerte el aplauso para Titaco Moyano Así como la ven, Titaco Titaco Moyano nació en Dolores Antes de que se funde la ciudad de él ¿Cuántos años tenés, Titaco? ¡66 años! ¡Vamos, Titaco! La verdad que yo me río de Titaco Pero Titaco tiene más pelo que yo, te digo No, no, me despeine mucho Titaco, pará ¿Te gusta la cumbia? ¡Me encanta! Titaco, ¿te gusta el reggaetón? ¡Me encanta! Vamos a bailar para todo el pueblo de Dolores Los brazos en alto Cintura, cintura, cintura La no cintura Y para abajo, y para abajo Y para abajo, y para abajo ¡Para abajo, y para abajo, y para abajo! ¡Para abajo, y para abajo! ¡Para abajo, y para abajo! ¡Para abajo, y para abajo! ¡Le bote el abrazo para Titaco! Pará, pará, pará No, no Esto le gustó mucho a la gente Ya bailamos cumbia Bailamos reggaetón Te falta bailar cuarteto ¿Te gusta el cuarteto? ¡Vamos a rudir! ¡Para, para, para! ¡Sacate la campera! Porque a partir de este momento Titaco Moyano se transforma En el rey del cuarteto Estamos hablando Del número uno indiscutido De Córdoba El cordobés más famoso Mirá para allá, Titaco Mirá para allá, Titaco Mirá Se transforma Como por arte de magia En Carlitos Lamona Jiménez Y a la cuenta de cuatro Esto no estaba ensayado Hace un día que estamos dolores No lo cruzamos en ningún momento Pero tranquilamente Sos un Caligari más A la cuenta de cuatro Te transformás en Lamona Jiménez Todo el mundo haciendo palmas Saltando Uno, uno, dos, dos, tres Nunca, 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 nunca va a pasar de moda Nunca, 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 nunca ¡Haciendo gordo! Fuerte el aplauso para Titaco Moyano El dolorense con menos vergüenza del mundo Son grandes Titaco Y por haber venido y alegrarnos a todos En este día tan especial Porque tenés 66 años pero veo que tenés el niño intacto Feliz día del niño para todos Y el especial para los niños Y te vamos a regalar un CD de los calidades para vos Fuerte el aplauso para Titaco ¿Alguien quiere que le regalemos un CD de los caligari? Que levante la mano Ustedes nos van a regalar 100 pesos Bueno, nos vamos, gracias por todo Hasta luego que viene ¿Seguimos? ¿Nos vamos? ¿Seguimos? Para que lo baile Titaco Para bailar con un sueño Titaco Para bailar con un sueño Titaco ¡Vamos! 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 Quiero que yo llegue un camión de vino con otro camión de sol. ¡Vamos! Quiero que yo llegue un camión de vino con otro camión de sol. Tengo un sueño recorrente, que lo sueño a todas horas. Que yo llegue un camión de vino con otro que traiga suda. No quiero que sea fuerte ni llegue la policía. Una pelea es el consuelo sin que nadie sufra. Quiero que yo llegue un camión de vino con otro camión de sol. Quiero que yo llegue un camión de vino con otro camión de sol. No hay más tiempo que no venga como reza mi judicho. En mi zona de gracia se convierte en mi vida. No hay más tiempo que no venga con otro camión de sol. Tengo un sueño recorrente, que lo sueño a todas horas. ¡Vamos! Quiero que yo llegue un camión de vino con otro camión de sol. Quiero que yo llegue un camión de sol. No hay mucho hecho que yo llegue un camión de sol. Andes por las veces hay que saltar. Quiero que yo llegue un camión de sol. Quiero que él vengan. Quiero que yo llegue un camión de sol. Es invaltable, en cualquier moda, yo como el papá, mi mamá Yo quiero que yo quiera cargar, vamos a tocar un tesoro, que quiero que yo quiera cargar Y bajo, una panita de bichón, una boteca de soda, pero con estas piquetes, se manda a tardar en moda Por eso, quiero que yo quiera cargar, vamos a tocar un tesoro Para que yo quiera cargar, vamos a tocar un tesoro, que quiero que yo quiera cargar Para que yo quiera cargar, vamos a tocar un tesoro, que hago cargar, vamos a tocar un tesoro Por hoy y por siempre, los goalies! ¡Adiós! Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, vamos a cantar una canción de un ídolo con el que... el dúo Acoplanacu, ¿no? Un ídolo que, bueno, nos hemos cruzado en este escenario, pero no en el mismo momento, así que nos vamos a dar el gusto de cantar una canción de él y después la va a cantar el mejor que nosotros. Te quiero tanto, no me preguntes más. Vamos al tributo, a ver. Yo soy la aventura, la vida real, la aventura. Yo soy la libertad, tú y la esperanza, la vida que me da. Si no te alcanza, no te alcanza. Hoy, mi vida mía, pagándose el amor, toda alegría. Yo soy la libertad, no te alcanza. Yo soy la libertad, no te alcanza. Pero no te alcanza. Yo soy el amor, todo el mundo que espería. Todavía estamos juntos Si vos vas para el norte y yo siempre al sur Y si queremos se quede a decir si cambiamos Que finalmente todo se va a resolver Y cada vez que te alejas pasa lo mismo Y hoy una hora de que vayas a volver Y hoy me voy aunque no quiero Y que pase lo que tenga que pasar Y el tiempo sigo en mi serás herida Ya como dejo de su hogar Y hoy me voy aunque no quiero Y aunque no en la noche vemos que hace mal Y cuando la caída ya no podemos volar Y hoy me pasó mi libertad Es que a la venta A ver si quíteme que sea el que no soy Y yo que siempre quiero Y hoy me voy aunque no quiero Y que pase lo que tenga que pasar Y el tiempo sigo en mi serás herida Y a como dejo de su hogar Y hoy me voy aunque no quiero Y aunque vuelan no sabemos que hace mal Y vivimos esperando la caída Y ya no puedo demorar 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 No hay luz en casa, pero toda la vela alcanza Si tú eres a mi destino, un día de eso me animo Hoy no hay menta por eso, hoy voy a ser sincero La cosa no me está ensaliendo como quiero Es una tarde la que siento en la fiesta Será un mil veinticinco en la fiesta No sé qué sé cuánto hay ventas por Dios Y lo que sé es el rumor que siempre tengo Sentir el azúcar no nace a los malos Tengo el hecho yo a sentirme olvidar No hay luz en casa, pero yo a la vela alcanza No hay luz en casa, pero yo a la vela alcanza Están en casa, pero yo a la vela alcanza No hay luz en casa, pero yo a la vela alcanza Me voy a ir a vivir a la montaña Donde todos los cielos van a saltar Me voy a ir a vivir a la montaña Y me despierto sola la mañana Me voy a ir a vivir a la montaña Donde todos los cielos van a saltar Me voy a ir a vivir a la montaña Y me despierto sola la mañana Donde todos los cielos van a saltar Me voy a ir a vivir a la montaña Y me despierto sola la mañana 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 Muy bien Esto es un festejo Estamos festejando Cumpleaños de la localidad de Dolores Y nos acaban de acercar Unos hermosos alfajores dolorenses Sueños del alba El primer alfajor dolorenses Fuerte el aplauso a la gente Que 103.3 que nos regaló ¿Cuántos regalaron? Los alfajores que me los voy a comer todos Son doce, somos doce ¿Son doce, no? ¿Es una docena? ¡Sí! Porque me dijeron que eran doce Bueno, digo que en todos los festejos Nosotros, por lo menos los caligaris Siempre comemos un asado Y tomamos un ferné ¿Toman ferné acá o no toman ferné? Y lo vamos a invitar al payaso Que ha venido desde La Plata Bueno, dale Acá venía mucha gente Payaso Lucho Mucha gente vino Vamos caminando Vinieron ayer también Se mojaron todo Y se quedaron Ayer vinieron tres colectivos Desde Buenos Aires Y se pegaron la vuelta Pero quedaron algunos Han quedado mucha gente En la familia Godoy Dormió en la plaza La familia Godoy Y acá pasó Bueno Vamos a cantar todos A soy ferné Que dice así Escuchá Hagamos un asado Tomemos ferné Hagamos un asado Tomemos ferné Y putas de solos Hagamos un asado Más fuerte Hagamos un asado Tomemos ferné En el coro de Argentina Por primera vez aquí Con todos vosotros ¡Luca, Ligari, Magal! ¡Eso! ¡Eso es la roqueta! ¡De la venga! ¡Así de sí! Hagamos un asado, comemos ferni Hagamos un asado, comemos ferni sin coro Hagamos un asado, comemos ferni Hagamos un asado, comemos ferni Hagamos un asado Hagamos un asado ¡Eso es el coro! Hagamos un asado, comemos ferni Hagamos un asado, comemos ferni Hagamos una vaca, juntemos la plata Comprémonos chichos, y le peguemos la Hagamos un asado, comemos ferni Hagamos un asado, comemos ferni Sacamos al fiado, con piche y mocheja ¡Carón no se espanta! ¿Por qué? ¡Hanchamos la mesa! Compramos una pizza ¡No! Hacemos un botón ¡No! Comemos boleta ¡No! Entonces, ¿qué hacemos? Hagamos un asado, comemos ferni Hagamos un asado, comemos ferni Señoras y señales, le voy a presentar al príncipe del mambo El único, el único, el único, el inincorable, la realeza El mambo ¡Ohh! 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 Hagamos un asado, comemos ferni Hagamos un asado, comemos ferni No va a haber problemas, se acaba el hielo Empezamos una jarra, con un mal a fuego Y no se ve el mismo, sin duda, mi hermano A mí no me importa, que sea ferni ¡Bien! ¡Ohh! ¡Ohh! Hagamos un asado, comemos ferni Alante del fuego, que flor de calor ¡Che fuerte abrazo! ¡Para el asado! ¡Bueno! ¡Ohh! 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 Lo van a hacer ustedes solos Hagamos un asado Lo vemos fuerte Hagamos un asado Eso, hagamos un asado Más fuerte Hagamos un asado Hagamos un asado Lo vemos fuerte Fuerte el aplauso para el payaso Lucho Feliz día del niño para todos Hola chicos Feliz día Hicha de Hicha de gimnasia, ¿no? El payaso Nos vienen bien, nos vienen bien este año Vámonos Bueno, San Paolo y más o menos la campaña Bueno amigos, nos vamos a despedir con esta canción Bueno, es la última de la lista Vamos a ver Si dicen otra, otra Somos fáciles Capaz que volvemos ahí nomás Pero bueno Por lo menos es esta la que dice la lista La última Muchísimas gracias a todos Les dejamos un abrazo Gracias por hacernos Partícipe de este enorme Y hermoso festejo Del Bicentenario de Ciudad de Dolores Un placer Ojalá nos veamos muy pronto otra vez Feliz día del niño Para todos los niños presentes Y para todos los que llevamos el niño adentro Algunos llevamos un niño en puerto Adentro, va a correr Pero bueno Felicidades para todos Que sigan el viaje y que sigan las fiestas Gracias ¡Gracias! 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 ¡Felicidades para todos Calibaris! ¡Otra, otra, otra! ¡Otra, otra, otra, otra! ¡Otra, otra, otra! ¡Los putones! ¡La última! ¡Los putones! Bueno, fundamentalmente nos indica que en todo momento hay que divertirse, esa es la cuestión. Un show fantástico. Vamos a pedirle otra, como comúnmente ocurre en los festivales, ya que los tenemos acá, que han viajado tantos kilómetros, que se quedaron un día más. Ya hemos agradecido este gesto, esta gentileza. Ahora, el municipio de Dolores, organizador de este cierre del Bicentenario, en nombre de dos de las autoridades, uno de ellos, Leo Oldoni, que es el jefe de gabinete, y Emilio Gisondo, que es el director de Juventud. Le van a hacer entrega a los Calibaris, del diploma que certifica su presencia aquí en la ciudad. Y este es el símbolo, es la pirámide, la de la Plaza Catelli. ¡Esto! Bueno, pará, ahora ellos van a hacer lo mismo, yo no quiero. Bueno. Chicos, una cosa fundamental, una cosa fundamental. Hoy lo hemos dicho, ustedes no estaban, estaban en camarines. Muchas gracias por el gesto de quedarse. Y a la gente de Dolores, les gustaría mucho que ustedes puedan volver pronto. Hay dos fiestas muy grandes aquí, que son el Carnaval del Sol y la Fiesta Nacional de la Guitarra. Así que, ojalá que cuanto antes puedan volver, ¿sí? Los Caligaris, en agosto, ahora vamos a cumplir 21 años. Y en 21 años es la primera vez que venimos a Dolores. Y nosotros, desde que armamos la banda, ya por el año 97, teníamos el deseo de venir a la Fiesta de la Guitarra y a los Carnavales del Sol. Así que, si alguien tiene ganas de que vengamos, que levante la mano. Y que le comente a la gente de la organización de este sueño que tenemos. Nosotros, agradecidos por el trato, desde ayer que llegamos a las 10 y media de la mañana, nos están tratando muy bien. La verdad que nos han tratado como en casa. Ayer me hicieron lavar los platos, pasar el piso. No, y nosotros, agradecidos por esto, nosotros también hemos venido con unos pequeños presentes. Muchas gracias. El Kid Caligari, que conta de la remera, el Compact, para vos también. Este se lo vas a dar a Marcelo. Muchas gracias a todos. Este aplauso es nuestro para todos ustedes. Muchas gracias. Muchas gracias. Siguen tocando los Caligaris. ¿Hacemos una mar? ¡Sí! ¿Están seguros? ¡Sí! ¡Palma, palma, palma, palma! Hola, don Petito. Hola, don Petito. ¡Pasuta por mi casa! Dios de la madera. Adiós, don Petito. Bueno, muchas gracias. Esto fue todo. Muchas gracias. No, era un chiste. No, no, me imponaron a Don Petito, papá. Vamos a hacer esta canción que nos pidieron los amigos acá, de la Mooney. Una canción que hemos grabado junto a los auténticos decadentes. Un pedacito porque no nos acordamos más. Tenemos miedo de pifiar. ¡Omenaje al potro, vamos! ¡Viva! 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 Abro los ojos, me despierto y te veo, dando mi cara y te veo en el espejo, levanto la persiana y tu cara en el sol, y yo escribiendo esta canción, para sacarme tu obsesión. Intente de mis maneras, cuidarte como sea, la policía se trajerá, y te veo y pierdo la razón, y se me sale el corazón, y si no, ya se veía, voy a tener que volver a hacer, esa ansia, la mejor yo, no, 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 no. Sin vivir en su voz, prefiero quedarme solo, como cabello en el polo, sin vuelto a sufrir. Sin vivir así, prefiero quedarme solo, como cabello en el polo, si puedo morir. Toda la noche, toda la mañana, y para, para no ver tu ventana, la vieja ventana no tenía que hacer, para salvarme tu corazón, tengo que terminar esta canción. Ya fluido, ya fluye la cultura, y fluye autoayuda, ya no tengo dudas, se me veo, pierdo la razón, y se me sale el corazón, y se me sale el corazón, y si no, ya se veía, voy a tener que volver a hacer, esa ansia, la mejor yo, yo voy como un avión. Sin vivir sin voz, prefiero quedarme solo, como cabello en el polo, dispuesto a sufrir. Sin vivir así, prefiero quedarme solo, como cabello en el polo, dispuesto a sufrir. ¡Chao, cha! ¡Gracias! Como cabello en el polo, dispuesto a sufrir. ¡Chao, cha! ¡Gracias! ¡Chao, cha! ¡Gracias! 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 Creo que es un sueño para nosotros estar acá con todos ustedes la primera vez. Ojalá volvamos a venir en alguna otra oportunidad. Esta canción que dejamos para el último habla de los sueños que por ahí no se consiguen inmediatamente, sino que hay que perseguirlos todos los días. Nosotros hace casi 21 años que estamos persiguiendo nuestro pueblo. La semana que viene cumplimos 21. Bueno, se la queremos dedicar a todos los soñadores que están ahí abajo. Y decirles que canten con nosotros esto que dice que corran todos los demás. Porque todos los que estamos acá, todos, ¡Vamos Camino, los son! Si no sabes caminar, no corra, que podré caerte. Eso ya lo pedí. Ya me caí. No me falta ni me levanté, no estoy más fuerte. Un poquito para seguir. Voy a reír. Pero aquí es... Por él se estás en el mar, me, 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 me. Haz de la plancha entitled de castaña, Annie y sucedió mañana. ¡Por Noel, possé. ¡Ojalá volvsta! ¡Pueyr. ¡Pueyr. ¡Por pierdo ojal! Recordando todos los demás Nosotros vamos caminando Para llegar mal que ir por él Para saber que seguir andando Si no sabés dónde va, no vaya tiempo de perder Eso ya lo piquí ¿Sabés cuántas veces no perdiste? Ay, qué sé qué, qué sé qué Por eso ya no ha dado una suerte Me quisiste bajar ¿Sabés? Y si tu vida es romántico Y si tu vida es romántico Baja la vuelta y deja que para cambiar Y mañana todo vuelve a comenzar Y ahora hay no dolores más Nosotros vamos caminando Para llegar mal que ir por él Tan solo hay que seguir andando Señoras y señores dolores Gracias por invitarnos Ojalá no hayan pasado tan bien como nosotros Feliz cumpleaños para dolores No se olviden nunca de nosotros Que corran todos los demás Porque todos nosotros vamos caminando Que corran todos los demás 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 No se olviden de nosotros, Caligari, Córdoba, Argentina ¡Muchísimas gracias a todos! ¡Muchas gracias a Dolores! ¡Ellos fueron, son y serán los Caligari! Con mucho cariño para todos y para nuestro querido profesor Imán Roacel